Más adelante Aquí está Una moneda Una moneda amigos Oye, al parecer Es una de un... ¿Qué hay una marca? Pero no está muy... Muy fija, que digamos Vamos a... Vamos a escarbarlo un poco más Miren esto Miren esto Vean esto, vean esto, vean esto Vean esto Es una cruz Es una cruz A continuación ¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a una aventura más Bueno amigos, aquí vamos avanzando poco a poco Ya venimos avanzando Y este... Pues ahorita nos encontramos una persona Un señor El cual nos empezó a contar Varias historias de aquí, de este lugar De las casitas que hubo anteriormente Y nos trajo directamente A lo que es Parte de una casa De hecho se alcanzan a mirar Algunas partes de los cimientos Aquí El tema es Que me cuenta Que aquí en este lugar Él Ha visto Varios Animalitos de uñas Lo que vienen siendo pumas Lo que vienen siendo pantalitas Y pues bueno Pues hay que tener mucho Pero mucho cuidado Sinceramente es algo De lo que a nosotros nos encanta hacer Pero también a veces Es extremadamente peli Ya saben Y pues bueno Vamos dándole inicio a esta nueva aventura Amigos Vamos a ver Hay algo cerca de aquí ¿Dónde? Y miren Aquí En esta parte de aquí Todo esto Es donde Él nos dijo Nos dijo Mira Aquí habían algunas casas Para que deseen una buena búsqueda Y las varillas Nos están viendo Para acá Miren Para acá Aquí así A ver Vamos a ver Vamos a ver A ver Que podemos encontrar Sí Como les digo Pues ya Son muchas Muchas cosas Las que Nos contó Y bueno Llenan de Nos llenan de 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 alegría Pero también De Temor Ahí así me dio la marca Vamos a ver Aquí puse la marca Y Acá me está dando La marca El detector De metales Vamos a ver A ver Que podemos Encontrar Muy bien Vamos para acá Aquí está Ahí está Y creo que Creo que es un casquillo Un casquillito Miren Aquí se alcanza a ver Y es un casquillo Creo Sí 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 Es un casquillo Un casquillo Amigos Primera marca Un casquillo Bueno Es una chulada Poder encontrar esto Dice que anteriormente Su papá Él le contaba Muchas historias Sobre este lugar Dice que este lugar Fue muy antiguo Y pues dice que Aquí en este sitio Anteriormente Se escuchaban Muchas pláticas Sobre algunos bandidos Que escondían Sus tesoros Por aquí Entonces Pues nos llena más Como les digo Nos llena más de la guía El poder andar aquí En este lugar Sigue dando marca Ahí hay una marca Pero es una marca Muy baja De igual forma Vamos a escarbarle Es una marca De Nueve Ocho Y siete O siete O ocho Y nueve Como ustedes gusten El poderуют Ocho a ver, al parecer, al parecer, al parecer, a ver, al parecer, está por acá, por este lado, vamos a, vamos a pasarle el pinpointer, a ver, a ver, a ver, está por aquí, por un lado, vamos a ver, uy, es que, es esto, parece como que si fuera un pedazo de medalla, no sé, parece como que es un pedazo de medallita, muy pequeña, pero, bueno, vamos a continuar, amigos, fíjense, siempre es bueno, cuando ustedes andan buscando tesoros, y se encuentran una persona, si los puede llevar, que a todo dar, se los digo por experiencia, ahorita, como les digo, me encontré a ese señor, y ya me empezó a platicar cosas, y, pues, miren, ya me trajo, dice, ah, déjate, traigo para acá, ahí es donde, donde estaban las casitas, unas casitas antiguas, y, pues, eso, miren, ahí se alcanzan a ver algunos cimientitos, y, como todas las personas, siempre dicen, oh, si te encuentras un tesoro, ahí te encargo, ahí me regalas unas, jajaja, miren, ahí, ahí hay una marca, voy a quitar esta ramita, porque tiene espinas, ahí hay una marca, ahí, justamente ahí, donde está el telache, hay una marca, así que vamos a, una marca muy alta, no me quiero emocionar, pero posiblemente puede que sea una moneda de plata, no, vean esto, es parte, parte de una pistola, es parte de una pistola, de una revólver, vean esto, vean esto, es parte de una pistola, de una revólver, qué chulada, qué chulada, qué chulada, y al parecer es de, de juguete, pero bueno, ahí lo tienen amigos, vamos a pasar las varillas otra vez, vamos a pasar las varillas otra vez, cuidado Mats, hay espinas aquí Mats, no te acerques tanto, hay muchísimas espinas amigos, vamos a, vamos a quitar esas de aquí, vamos a quitar esas de aquí, siguen marcando yo pienso que ya no vamos a comprar algún machetito o algo amigos porque ahorita mismo si se ocupa bastante si se ocupa bastante como cuando quitando las ramitas o algo porque a veces que como ahorita las espinas ya viene espinado es un 32 33 y 34 vamos a ver y y y y y y y y aquí está, una bala, una bala, una balita, es una balita, una bala amigos, vean, es una bala, vamos a acercar un poco más la camarita, vamos a pasar a la 10 otra vez y sigue dando marca, 64, 65, vean esto, vean esto, y creo que es una lengüeta, una lengüeta, es una lengüeta y está completa, una lengüeta amigos, de armónica, vean esto, una lengüeta, vamos a meter otros barillos a ver si hay algo más, una lengüeta de armónica, sigue dando marca, vamos a ver, a ver, aquí hay una marca, hay una marca ahí, vamos a acercar la cámara, esto, sinceramente, es algo muy bonito, aquí hay una marca ahí, Una muy buena marca Una moneda Y me encaje una espina Una moneda y No se alcanza a ver que sea No se alcanza a ver que sea, amigos Es una moneda, pero no se alcanza a ver que sea Y me encaje una espinita Ahí lo tienen Vamos a ver Nada, bueno Siendo así, vamos a continuar Y ahorita nos vemos en una siguiente marca, amigos Bueno, amigos, aquí seguimos avanzando Poco a poco Bien Aquí así Se están cruzando las varillas Vamos a ver Ahora vamos a Y nuestro detector de metales Una marca de 14 13 y 14 Vamos a ver Marca de 13, 14 Vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vaya Creo que esto Ah, ya vi Esto es una bala Que posiblemente Impactó Y Se aplastó Vean Es una bala Impactada Vamos a Vamos a pasar las varillas otra vez Me sigue dando marca La única cosa es que vamos a volver a pasar a nuestro detector de metales Una marca buenísima Buenísima esta marca Es una marca Buenísima, amigos La marca Muy, pero muy buena Hijo de su madre Ya me emocionó demasiado Vamos a ver Vamos a ver A ver ¿Qué encontramos? Muchas de las ocasiones O es una moneda de plata O es un aluminio Ya vi Ya vi Ya vi Ya vi Y es una moneda Es una moneda Es una moneda, amigos Pues bueno Ahí está Lo bueno es que Sacamos una moneda Y no fue un aluminio Vamos a Pasar las varillas otra vez Me sigue dando marca Me sigue dando marca Una marca No tan alta como la anterior Pero sí es una buena marca Vamos a ver Vamos a ver A ver A ver ¿Qué podemos encontrar? Vamos a ver Aquí está Es una moneda Es otra moneda Y vean Creo que esta es de Veinte centavos Veinte centavos Pero No recuerdo Cómo se llama Este señor Guadalupe Victoria Creo Ahí lo tienen Es Guadalupe Victoria Creo Bueno Vamos a Vamos a volver A pasar las varillas De resistencia Hay algo más Aquí en este lugar No Hay algo cerca De este lugar Muy bien Siendo así Vamos a continuar Y ahorita nos vemos En una siguiente marca Bueno amigos Aquí seguimos avanzando Poco a poco ¿Qué? ¿Sí? Vamos a ver A ver Qué Qué encontramos Ahí en este lugar Vamos a ver Hay una marca aquí A ver A ver si está enfocando Sí Aquí está una marca Vamos a ver Vamos a ver A ver Qué encontramos Una marca falsa Probablemente Probablemente sea Una ojiva Y aquí está Sí Es como les dije Era muy falsa La marca Y Resultó ser una Una balita Una ojiva Muy bien Muy bien Vamos a pasar A través A las varillas De resistencia Me sigue dando Marca Vamos a ver Vamos a ver Aquí a un lado Esta marca Sí es más fija Es muy fija Esta marca Es una marca De 3940 Una marca De 3940 Vamos a ver Marca de 39 Aquí está Una moneda Una moneda Amigos Y al parecer Es una de un centavo Monograma Una moneda De un centavo Monograma Miren Ahí está Me sigue marcando Vamos a Vamos a pasar A nuestro Detector de metales Vamos a pasar Esta marca Es una moneda S济 Estamos Seguimos La moneda Deba Un Isn't mouse Des que no marca pues no está muy muy fija que digamos esta es una marca muy muy débil una marca muy débil amigos una marca muy débil ahí en ese lugar vamos a escarbarle un poco más vamos a ver vamos a escarbarle un poco más vamos a escarbarle un poco más vamos a escarbarle un poco más A ver, vamos a ver. Vamos a escarbarlo un poco más. Miren esto, miren esto, vean esto, vean esto, una medalla, una medalla, una medalla amigos. Una medallita. No sabemos de qué es esta medalla, pero está muy bonita. A ver. Y me sigue marcando. A ver. Vamos a ver. Aquí a un lado, aquí afuerita, vamos a ver. Vamos a ver, a ver qué encontramos. Pero vamos a enfocarla, vamos a enfocar la cámara. Vean esto. Es una cruz. Es una cruz. O lo que era de una cruz. O lo que era de una cruz. Ahí está. Ahí está, amigos. Es una cruz. Ahí está, amigos. Es una cruz. A ver. Hay algo más. Hay algo más. Un Cristo. Un Cristo. Un Cristo, amigos. Es un Cristo. Vean. Vean esto. Pero con las manos abajo. Con las manos abajo, amigos. Qué extraño. Vean. Y está pesado. Parece que es plata. Pero lo raro que se me hace es que esté con las manos para abajo. Pues, servicio. Vean todo. Vean. No sé qué significa esto. No lo sé. Vean cómo quiere captar la cámara. Porqué. Miran. Aquí están mis manos. Prizco. Vean. Vean. está muy raro está muy raro que hayan salido estas cosas de ahí salieron dos cruces salieron dos cruces dos crucifijos esta parte de aquí una cruz y este cristito a ver, vamos a ver vamos a ver, vamos a ver salió una cruz y ese cristito vamos a ver, a ver si hay algo más vamos a ver, vamos a ver ¿hay algo más aquí en este lugar? no ¿hay algo cerca de este lugar? no muy bueno, vamos a vamos a tapar el hoyo y vamos a continuar continuamos amigos continuamos eso, ven, eso, ven allá va una serpiente acá va una serpiente vamos, Mats Mats vente, vente rápido toma ven ven, te va a picar las piedras Mats, ven ven no te acerques para allá va una serpiente para allá aquí ven ahí no te acerques ahí aquí entre las piedras se acaba de meter una serpiente ahí nosotros no traemos viboreras el día de hoy yo pienso que ahora lo vamos a poner porque si está peligroso no te acerques ahí Mats así es que mejor yo pienso que es mejor que ya no retiremos yo pienso que ya no retiramos amigos ¿saben qué? mejor ya saben mi nombre es Josep vamos a detención para recargado y nos vemos hasta la próxima cuídense señores para todos chau chau